Hola, soy la profesora Mariana Alvarado Chico del área de DPSC y tengo muchísimo gusto y ansia de encontrarme con ustedes. Les doy la bienvenida y les prometo que ustedes van a ser un año diferente, un rol, a encontrar nuevamente y divertir con nuestros 10 años. Chicos, no olviden volumen, sí, calidad con calidad. Hola, soy la profesora Mariana Alvarado, de nivel secundario, me tengo la cara que escucho en inglés y les doy la bienvenida a este año que les pido los estudiantes. Muchas gracias. Hola, querido estudiante. Este año, 2022, empezamos una nueva aventura. Ya no nos veremos solamente virtuales, sino que vuelves al colegio. Al fin te conoceré. Pondré todo, pero todo mi empeño para que logres tus aprendizajes. Y espero que tú hagas lo mismo. Hasta pronto. Bienvenido, queridos estudiantes, a este año escolar 2022. Yo soy la profesora Águeda Carolina y este año voy a tener el honor de acompañar al tercer grado A, B, C, cuarto grado B en el área de matemática. Bienvenida a todas las profesoras de la universidad, soy la docente Sandra Mario de Gutiérrez Arenas del área de educación para el trabajo. Bienvenidos a este año 2022. Les saluda la profesora Nicolás Enrique de Sociales y de FCC y estoy muy contenta de poder trabajar este año escolar. Estimados estudiantes, soy la profesora María Peña de la Secretaría de la Universidad de Comunicación. Les saluda el profesor Guadalemar Solorza Donavarro del área de matemática y educación para el trabajo del nivel secundario. Día de alumno, le habla el profesor Antonio Aguilar, profesor de Educación Física del nivel secundario. Bienvenidos, queridos estudiantes, a este nuevo año 2022, un año en que nuevamente nos reencontraremos de manera presencial. Soy el profesor Anthony Gensollén.